Estos son aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Dinamarca, interceptando un avión ruso hace algunos años. Varios de estos aviones fueron puestos a la venta desde el año 2021 y las Fuerzas Aéreas de Colombia y Argentina se encuentran evaluando la oferta. Según las primeras informaciones, los daneses estarían dando de baja su flota luego de comprar aviones F-35 de última generación. Argentina compraría 12 aviones con armamento aire-aire, mientras Colombia compraría media docena para reforzar su flota de kafir, mientras se materializa la compra de los nuevos F-16 Blocks, que está aplazada por el momento. Una comisión de la Fuerza Aérea colombiana viajará durante los próximos días para cerrar la negociación. Los kafir podrían mantenerse en operación en conjunto con los F-16 mientras llegan los nuevos F-16 Blocks 70. Uno de los problemas es que el presupuesto 2022 de la Fuerza Aérea colombiana aún no ha quedado disponible. Fuerza Aérea colombiana no